El arte de sacar ventajas, señoras y señores, hoy hablando del arte de sacar ventajas, es un libro de Kaihan Krippendorf, el que vamos a leer hoy, se llama justamente el arte de la ventaja, y es que se trata de estas estrategias para aprovechar nuestra ventaja competitiva, como marcas, como personas, como dueños de empresas, claro que sí, señores y señores, no tengan miedo de sacar ventaja, y con sacar ventaja no me refiero a aprovecharse, aunque muchas de las estrategias sí hablan de cómo aprovecharse de tu posición, de tu oportunidad, fíjate, cuando estás ganando bastante dinero en tu negocio, es una oportunidad para sacarle ventaja a tu competencia, cuando estás haciendo más dinero que nadie, es una oportunidad, cuando tienes un producto que se está vendiendo muy bien, cuando tienes popularidad, cuando toda la gente está hablando de tu negocio y tu producto, ese es el mejor momento para sacar ventaja sobre tu competencia, así es señores y señores, los que no sacan provecho de su posición en el momento clave, se quedan atrás, Manuel, contáctame, ya te tengo todo el material, contáctame, por favor, para empezar a trabajar en este otro negocio más, tú ves, ahora mismo, por ejemplo, en mi negocio hay 10 o 15 negocios que al mismo tiempo están explotando todos, es el momento donde debo estar más concentrado para poder sacar ventaja, para poder sacar ventaja es ir hacia adelante, ¿me entiendes? ¿Cómo sacamos ventaja? Te voy a dar algunas de las 36 estrategias de las cuales habla Kaihan Krippendorf en este libro, sin embargo, el mensaje clave que debes tener es el momento en el que estás adelante, tienes que sacar más ventaja, tienes que sacar más provecho de cada una de las oportunidades. Vamos con las 36, rápidamente, para atrapar algo primero debes dejarlo ir, Coca-Cola y Pepsi, por ejemplo, todo el tiempo están jugando al gato y al ratón, observamos lo que Coca-Cola hace, lo hace y Pepsi lo copia, luego de eso Coca-Cola observa lo que Pepsi hace y luego lo copia, ¿me entiendes? Entonces, estar observando tu competencia constantemente para ver qué es lo que ellos hacen y mejorar lo que ellos hacen constantemente no es nada malo, te lo digo, todo el tiempo sucede, todo el tiempo se hace, entonces debemos estar observando constantemente qué hace nuestra competencia. Últimamente, por ejemplo, me han contactado muchos líderes y dueños de redes de mercadeo de multinivel, así como lo oyes, me contactan muchos líderes y dueños de redes de mercadeo y me dicen, hey, cómo puedo hacer para vender más por internet, cómo puedo hacer para conseguir más clientes por internet y lo que yo les hago es que les construyo embudos automatizados que les permiten generar prospectos y en realidad lo que me he dado cuenta, porque me han contactado empresas de la competencia literalmente entre unas y las otras y lo que me dicen es, más bien lo que he observado es que ellos sacan productos nuevos, cuando este saca 10, este saca 15, cuando este saca 15, este saca 20, cuando este saca 20, este saca 30, entonces todo el tiempo están tratando de sacarse la ventaja el uno al otro, por eso es que tienen tanto éxito las empresas grandes y por eso las empresas pequeñas no crecen y no avanzan, porque no tienen esa agresividad y ese cerebro de estar buscando siempre innovación, siempre sacando ventaja, siempre siendo el número uno. Señores y señores, quieren tener éxito en su negocio, siempre vean cómo ir hacia adelante, observan a su competencia y hagan lo mejor que ellos, cuando ellos mejoren, vuelvan a mejorar ustedes, cuando ellos vuelvan a mejorar, vuelvan a mejorar ustedes. Nunca se acaba ese cambio constante, ese movimiento de avanzar hacia adelante. Otra manera, me gusta, dice, intercambiar ladrillos por jade, es una manera, dice, sacar ventaja de tu posición, intercambiar ladrillos por jade. Tercero, invitar al enemigo a subirse al techo y luego quitar la escalera, esta es una manera un poquito turbia de avanzar, invitar a subir al enemigo al techo y luego quitar la escalera. Lograr que el tigre baje de la montaña, mira qué importante, lograr colocar a nuestro enemigo, por así decirlo, nuestra competencia en una posición de comodidad y luego nosotros sacar ventaja. Lo hacen las empresas todo el tiempo, ¿por qué no puedes hacerlo tú? Pero principalmente la mejor estrategia que tienes es observar a tu competencia, observar a tu competencia y sacar provecho para avanzar. Hacernos amigos del enemigo lejano para atacar al enemigo más cercano. Esa es una estrategia que yo uso constantemente, unirme y alearme con otros empresarios. Digamos que hay un empresario con el cual yo hice un negocio y bueno, más bien no hice negocio, sino quiero llegar a ser como un empresario X o quiero competir con esta empresa. Pues bueno, me uno con un equipo de su competencia, más bien con una empresa de su competencia y trabajamos para poder superar a esta empresa. Una buena estrategia para sacar ventaja de tu posición. Mira todo lo que estoy compartiendo, son conocimientos de este libro de Kaihan Krippendorf, sin embargo, tú los puedes utilizar definitivamente. Te unes a otra empresa que esté trabajando con eso y avanzas mucho más que tu competencia. Lo han hecho, te lo puedo decir, yo he observado de empresas que me han contactado para que yo les haga sus impuestos de venta de redes de mercadeo, por ejemplo. Hay dos negocios principales de mercados financieros, dos tipos de negocios. Los voy a decir, uno es de Forex y otro de Bitcoin. Me han contactado las dos empresas líderes de la competencia, las dos empresas líderes de Forex y las dos empresas líderes de Bitcoins que se compiten entre ellos mismos. Y ellos me han contactado y he visto como para crearle sistemas y todo esto y para innovar, para superar a su competencia. Entonces, este se separa mediante un nuevo servicio, este se separa mediante un nuevo producto, este se separa mediante un nuevo servicio, este se separa mediante un nuevo producto. Entonces, se alían entre sí las compañías para derrotar a su competencia. Muy buena estrategia, la verdad. Así son los negocios. Matar con cuchillo prestado. Mira qué interesante este. Buscar un tercero que se ocupe de atacar a nuestro enemigo. Cuando Coca-Cola estaba negociando con Monsanto, el suministro del Aspartame Nutra Suite, animó un tercero a invertir en el negocio de Aspartame. Monsanto se vio forzada a aceptar contratos por precios muy bajos y el nuevo proveedor fue el cuchillo prestado con el que atacaron a Monsanto. Mira, incluso a sus mismos proveedores en muchas ocasiones, las grandes empresas llegan a decirles, decirles, hey, mira, haz negocios con esta persona y esta persona hace que tengas que reducir tus costos, por ejemplo. Son algunas estrategias bien, pero bien, pero bien fuertes para poder superar a tu competencia. Este libro de hoy, que se llama El Arte de la Ventaja, de Kaihan Krippendorf, dice, Franco, ¿por qué tú eres mejor que tus competidores? Bueno, ¿qué te puedo decir? Una de las grandes cosas, alguien me preguntaba justamente hoy, una de las grandes cosas que varios de los últimos prospectos me han comentado es que yo hablo directo con cada uno de ustedes. Ustedes ven a los grandes líderes de los negocios en Internet y en realidad el problema es que solo ponen ahí y son como los gurús que nadie puede tocar. Sin embargo, si tú me escribes personalmente, yo te puedo llamar por teléfono, te puedo responder por texto en el momento que sea. Yo siempre digo, yo no estoy hasta arriba del equipo de trabajo mía, ni hasta arriba de la empresa, ni soy el CEO. Yo soy miembro del equipo. Mi telemarketing, mi equipo de telemarketing, si es necesario que yo hable con un prospecto, entonces yo hablo con un prospecto. Si es necesario que yo haga el trabajo duro de estar escribiendo, de estar haciendo páginas, de estar haciendo diseños, yo hago todo ese trabajo. Yo estoy al servicio de todos los clientes, de todos y cada uno de mis clientes. Yo estoy al servicio y disposición que tengo muchísima gente y que no puedo llamar a todos personalmente uno por uno. Por supuesto que es así. Tenemos demasiada gente, 400, 500 personas por día que se acercan a nosotros. Yo no podía llamarlos a todos literalmente, pero si existe la necesidad de que yo personalmente hable con los clientes, yo personalmente lo voy a hacer, porque mi mira es ayudarte a generar ingresos. Así de sencillo. Yo quiero realmente hacer una comunidad de personas que generen ingresos por internet. No quiero nada más que llegues conmigo y que me aplaudas porque sí, bla, 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 sino quiero realmente hacer una comunidad de negocios en internet. Y bueno, siento que esa es una de las cosas que me diferencia mucho, ¿no? No nada más me pongo aquí y bueno, compra y ya, sino que si yo necesito apoyarte, te voy a apoyar. Una muestra de eso es mi grupo de WhatsApp. Tenemos dos grupos de WhatsApp con más de 450 personas que constantemente promueven nuestros productos. ¿Quién más te ofrece un grupo de WhatsApp para responder tutudas cuando tú necesites? A veces nos demoramos, a veces es inmediato. Hay personas que dicen, ay, ¿por qué te demoras tanto? Pues sí, porque tenemos 450 personas preguntando diariamente cosas de cómo vender por internet nuestros productos. Pero estamos a tu disposición para que en el momento que tú tengas dudas, podamos resolver cualquiera de ellas. Queremos que tú ganes dinero porque mientras más dinero tú ganes, más dinero ganamos nosotros. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Realmente son muchísimas estrategias las que hay en este libro. No te las puedo decir todas. Trato de que cada uno de los episodios dure menos de 5 minutos y este ya lleva 10. Entonces, pero el gran mensaje es saca ventaja de tu posición. Cada cosa que puedas aprovechar, aprovechala. Cada paso que puedas dar adelante de tu competencia, dalo. Observa tu competencia y supérala todo el tiempo. Ese es el constante trabajo de los negocios. Como ya lo decía Mark Cuban, me gustan mucho los negocios porque mi competencia está tratando de sacarme 24-7. Exactamente es lo mismo que tú debes hacer. No tratar de sacar a tu competencia, pero siempre ir adelante y ser mejor y mejor y mejor. Innovar, innovar, innovar. Entregar los mejores productos, los mejores servicios en cada momento que sea posible. Un abrazo para todos. Dale a compartir a la transmisión. Chicos, por cierto, mañana es mi cumpleaños. Normalmente yo no digo esas cosas, pero vamos a tener unas cosas muy especiales para todos ustedes. Algunos regalos y sorpresas porque es mi cumpleaños. Entonces, el regalo es para ti. Mi cumpleaños es mi cumpleaños, pero el regalo es para ti. Así que prepárate para eso. Unas sorpresas mañana. Gracias a eso. Un abrazo. Estamos en contacto. Dale a compartir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.